Muy bien amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a hacer un USB o pendrive boteable. Entonces vamos para eso tener una imagen ISO ya en nuestra computadora. En mi caso yo tengo una imagen ISO de... Tengo aquí, a ver... Tengo una imagen ISO de Windows 10. ¿Sí? Que él he descargado. Y esta imagen ISO la voy a poner en un USB de tal manera de hacerlo boteable para poder botear en otra computadora. Bien, entonces yo aquí estoy usando el sistema operativo Windows 10 también. Y voy a instalar un programa. ¿Sí? Entonces voy a abrir un navegador. Y voy a buscar... Voy a buscar aquí el programa Rufus. Le doy a enter ahí. Y esta es su página, Rufus.ie. Le doy clic ahí. Bien, entonces fíjense aquí en esta página nos indica ya... Nos indica cómo es que vamos a hacer al momento de instalar nuestro sistema operativo dentro de nuestro pendrive de tal manera de hacerlo boteable. Bien, nos vamos aquí a la sección de descarga. Y aquí donde dice Rufus 3.10 le vamos a dar clic allí para descargarlo. Ahí se está descargando el archivo .exe. Una vez terminado de descargar, lo vamos a abrir. Le decimos que sí. Le decimos que sí aquí. Bien, entonces aquí ya tenemos abierto el programa Rufus en su versión 3.10. Vamos a poner nuestro pendrive en nuestra computadora. Ahí acabo de ingresar el pendrive. Bien, entonces ahora vamos a elegir aquí nuestra imagen ISO. Fíjense, ya automáticamente Rufus detectó el dispositivo, una memoria USB de 32 GB. Vamos a seleccionar la imagen ISO. Nuestra imagen está aquí, Windows 10. Esta es nuestra imagen. Le damos a abrir. Sí, entonces tenemos opciones de imagen, disinstalación de Windows Standard, esquema de partición, GPT, sistema de destino, UEFI. Bien, esto es cuando la computadora soporta UEFI. Bien, en nuestro caso, como tenemos una computadora que es un poquito, tiene unos cuantos años ya, vamos a ponerle aquí esquema de partición MBR, ¿sí? Y sistema de destino, BIOS, entre paréntesis, o UEFI CSM. Bien, vamos a ponerle esta opción. Finalmente, lo único que tenemos que hacer ahora es darle clic aquí donde dice empezar. Bien, nos advierte, nos dice que los datos de la memoria USB van a ser eliminados. No hay problema, le damos a aceptar. Y automáticamente va a comenzar a borrar las particiones y a formatear y a escribir el sistema operativo Windows 10, que está en formato ISO, y hacer la memoria boteable. Vamos a esperar entonces a que termine todo el proceso. Muy bien, como vemos, ahí está terminando de copiar los archivos. Muy bien, finalmente ya está terminando. Y listo, ha terminado ya. Y podemos ya cerrar el programa. Y ya tenemos nuestra memoria USB boteable con el sistema operativo Windows 10. Bien, amigos, espero que les haya servido este video. Nos vemos hasta la próxima.